Logaritmo de x más y menos logaritmo de x menos y igual a logaritmo de 5 y 2 elevado a x igual a 4 por 2 elevado a y aquí hay que hacer cada una por separado e intentar quitar las exponenciales y las logaritmicas para que queden x e y nada más aquí se puede hacer logaritmo de x más y partido de x menos y igual a logaritmo de 5 y sale inmediatamente que x más y partido de x menos y igual a 5 y de aquí queda 2 elevado a x y 4 es 2 elevado a 2 por 2 elevado a y queda 2 elevado a x igual a 2 elevado a 2 más y y de aquí puedo sacar que x es igual a 2 más y ya está ya tengo la x y la y sola no tengo ni logaritmo ni exponencial y ya está eso se hace se sustituye la x aquí por y o como quiera 4 es 2 elevado a 2 y aquí el exponente es 2 más y x igual a 2 más y Gracias.